Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos impone cinco condiciones a Venezuela para retirar las sanciones. Maduro deberá ceder ante Washington en cuestiones como el cese de la persecución contra la oposición y la liberación de presos políticos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Nicolás Maduro ya sabe cuáles son las condiciones para que Estados Unidos retire sus sanciones. En un hito de la nueva diplomacia vía Twitter, Julie Chong, subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, detalló a Caracas las exigencias de Washington de forma precisa y directa. Elecciones libres y justas, respetar los derechos humanos y la libertad de prensa, liberar a los 323 presos políticos, el cese de la persecución contra la oposición y desistir en el acoso contra las organizaciones de la sociedad civil. La respuesta de la administración demócrata se da tras la intensificación de la campaña propagandística del chavismo para justificar el colapso nacional que maltrata a los venezolanos todos los días. Primero fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su comparencia virtual ante la Cumbre Iberoamericana de Andorra, durante la que repitió la habitual homilia boliviriana. En esta comunidad hay dos países víctimas del bloqueo criminal, víctimas de medidas coercitivas, unilaterales, ilícitas. Cuba, de quien Venezuela ha clonado su propaganda, insistió en términos parecidos. En boca de su nuevo primer secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz Canel, es injusto culpar al gobierno venezolano de la justicia económica y social que enfrenta Venezuela. Desde la toma de posesión de John Biden, la revolución chavista ha esperado que Estados Unidos se diera en su presión contra Caracas para diferenciarse de Donald Trump. Algo que no ha ocurrido pese a los batidicios de su lobby internacional, encabezado entre otros por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Biden no es Obama. Esto queda claro con un mensaje que nos deja dudas. El cálculo de Maduro que era que con Biden iban a tener una suerte de alivio, tanto Cuba como Venezuela, que no es lo que estamos viendo. Esto no es para nada cercano al estilo de Obama. Biden no va a levantar esas sanciones si Cuba y Venezuela no ceden en asuntos muy puntuales. Describe para Noticias al Día María Puerta riera. Mientras el chavismo propagaba sus habituales cortinas de humo, en Caracas la realidad se abría paso con el desembarco del Programa Mundial de Alimentos. Decidió felicitar la comida de 185 mil escolares para un total de 1,5 millones de niños. Su embajador ha exigido al gobierno de Maduro libertad de acción y que no se politice esta ayuda. Algo imposible porque el chavismo pretende colgarse la medalla en su pecho, pese a que para este proyecto tanto Estados Unidos como la Unión Europea han donado 190 millones de dólares. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a este equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.